Gente, vamos a hablar de Saúl, estamos siguiendo un poquito cómo va su temporada, ha cedido en el Chelsea, cómo está, Panamá está jugando un partidazo, me alegro, me alegro, un saludo para todos los panameños, menos para ti que me caes mal. Estamos siguiendo la temporada de Saúl y la verdad pues le está costando adaptarse, le está costando en muchas ocasiones entrar en los 11 del Chelsea, el entrenador tampoco es que lo tenga muy valorado y es que encima ahora, por lo que cuentan, el Chelsea quiere fichar más gente en el centro del campo. Si ya tiene a Kanté, tiene a Jorginho, juega Love to Chick, juega antes que él, ¿sabes? Love to Chick juega antes que Saúl, en fin, no está siendo nada bueno la temporada de Saúl por ahora y titula Mundo Deportivo, otro problema más para Saúl en el Chelsea, el jugador del Atlético de Madrid está costando adaptarse y el Chelsea encima medita reforzarse en esa parcela, o sea, es tremendo, es que encima quieren fichar a otro centrocampista, o sea, quieren fichar a otro centrocampista, es, es, de verdad, no, no, nunca acabaré de entender el momento en el que a Saúl se le pasó por la cabeza es el Chelsea, de verdad, eh, te lo juro, o sea, nunca, eh, nunca lo entenderé, porque es que podía haberse ido a otros equipos, podía haberse ido a otra liga, pero no, todo tenía que ser la Premier, la Premier, la Premier, pero bueno, eh, no sé, no está siendo, dice así, el artículo no está siendo sencilla eh, para Saúl, eh, Ñiguez, eh, la adaptación al Chelsea, eh, el jugador licitano está en pleno proceso de acostumbrarse a compañeros estilo, club, idioma, ciudad, cultura, muchos cambios que asimilar que han frenado la posibilidad de ver toda la calidad que tiene el jugador, y de momento Thomas Tuchel solo lo ha utilizado en dos partidos, ambos hasta el mismo rival, el Aston Villa a un Premier entró en Copa, esto ya lo sabemos, ¿no? 121 minutos, bien, el jugador español puede encontrarse ahora con más competencia, ¿vale? O sea, eso también, la verdad, me quedo bastante loco con el Chelsea, eh, y eso que ya era mucho en el caso del campeón de Europa, eh, ojo, Jorginho, Kanté, Kovacic, intocables, pero es que luego, Love to Chick y hasta Barclay, hasta Barclay juega por delante de que no me salía el nombre y no lo quería decir, hasta Barclay, amigo, juega por delante de Saúl en el Chelsea, hasta Barclay, de verdad, encima quieren fichar, han dado un golpe sobre la mesa, especialmente en el caso del primero, Love to Chick, pasando por delante de Saúl en las preferencias del entrenador, ¿no? No sé, desde Inglaterra se asegura que Tuchel quiere más ofensivos para esa zona, los problemas de lesiones de Kanté, han dado a Tuchel un dolor de cabeza, tener a Níguez, Love to Chick y Barclay como fondos armados no parece ser suficiente para Tuchel, o sea, que es que, a ver, a mí Tuchel me parece buen entrenador, pero me parece un impresentable desde que le tiró a los leones en el primer partido que jugó que lo quitó en el descanso, la verdad, o sea, vamos a ser sinceros, por muy mal que nos caiga Saúl, por muchas cagadas que haya hecho, por muy mal que se haya aportado, por mucho bocachanca, lo que tú quieras, digamos que, que, hostia, nos apetece que le traten dentro lo que cabe bien, ¿no? Y el este entrenador no le está tratando muy bien porque tampoco le está dando muchas más oportunidades, ¿no? Bueno, los ingleses insisten que el Chelsea hará un esfuerzo para fichar a Brozovic, el contrato que termina contrato en el verano que viene con el Inter de Milán y también lo quiere el PSG, ojo, ¿eh? Saúl no debe preocuparse, dice el bueno de Tuchel, ¿eh? Saúl no ha tenido minutos con el Chelsea en cinco de los siete partidos con el Chelsea, ¿eh? Cuidado, no tiene que preocuparse, dijo Tuchel después de la victoria de este fin de semana ante Southampton, trabaja duro y adáptate la oportunidad de vender, nosotros tenemos 11 jugadores a los que dan una oportunidad, me gusta verlo de una manera positiva. Bueno, y eso ya lo vimos, ¿no? Estuvo muy cerca de jugar contra el Southampton, pero lo que más me sorprende, lo que más me sorprende es esto, que quieran fichar, ¿no? O sea, este párrafo es, este párrafo para Saúl es demoledor, que sigan queriendo fichar, que sigan queriendo traer más piezas al equipo. La verdad, a mí no me da muy buena espina, ¿no? Hay gente que todavía incluso se pone la situación de que el propio Chelsea nos lo devuelva, ¿no? A final de temporada, incluso en el mercado de invierno, ¿no? No sé, yo no sé hasta qué punto... Yo le deseo lo mejor a Saúl, no me voy a engañar, pero no sé hasta qué punto va a volver o no va a volver, lo va a comprar el Chelsea, yo creo que por ahora, ¿no? Pero veremos, a ver si se adapta, si sigue el nivel, si sube... Entonces, al final, creo que depende un poquito de eso, ¿no? Y también Tuchel debería ayudarle un poquito. Bueno, gente, hasta aquí el extracto, no os voy a ir del directo, que seguimos.